¡Suscríbete al canal! 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 interesante sobre todo pues a lo mejor sobre todo para cuando empezamos a jugar no sabemos realmente si este es como un bicho, bueno un bicho se ve claramente o por ejemplo el pájaro no sé igual que talonflame pues queda también de tipo volador y tipo fuego entonces nos vendría bastante bien saber esas cositas sobre todo cuando empezamos una nueva generación con nuevos pokémon eso está muy interesante. Luego también tenemos una pantalla desde la cual podemos ver las alteraciones y las características que hemos sufrido durante el combate es decir si hemos, nos han bajado el ataque, nos han subido nos han bajado el ataque, lo hemos subido o incluso no hemos hecho nada con ese ataque o si estamos paralizados o cualquier cosa como estáis viendo en la imagen está muy chulo eso ya lo digo yo que está absolutamente increíble y luego también al final de gameplay que bueno nos voy a poner todas las fotitos y eso son las cosas más importantes que a mí me ha parecido importante de esta nueva generación además lo dejo para que vayáis vosotros a verlo y veáis más nuevas cosas los combates y todo lo veáis pues realmente como es vale y bueno también para no quitaros un poquito lo que es el hype para que otros lo vayáis a ver vale también al final de gameplay que os he dicho de unos 45 minutos más de que se duraba se ha revelado un nuevo modo de combate para cuatro jugadores en battle royale el cual consiste en un combate de todos contra todos vale que acaba cuando uno de los jugadores pues se queda sin su último pokémon vale el ganador será que el jugador que con más pokemon rivales haya debilitado y o el que más pokemon le queden en caso de empate es decir cuando un jugador se queda absolutamente sin ningún pokemon se acabó el combate vale no hay más combate cuando si tenemos cada uno tenemos tres no como estáis viendo en la imagen el primero que se queda sin los tres pokemon pues realmente el combate se acaba entonces el que más haya debilitado el pokemon o el que más le queden es el ganador está muy bien sobre todo para seguir practicando estos combates que ahora son cuatro contra cuatro si los dobles ya no los cortaban imaginaros cuatro contra cuatro pero bueno eso sí que verlos como ya he dicho en acción que no os voy a contar porque lo veréis en el gameplay que es todavía más impresionante verlo vale y no sé cuánto llevo de vídeo grabando pero no quería que se me alargara mucho pero bueno como he dicho si se me ha alargado no pasa nada porque os quería dar la información tanto que ha salido pokemon sol y luna en este e3 en el evento del e3 de todos los videojuegos y también os quería dar la información que salió en la coro coro que salió pues eso hace una semana o así que salió pero bueno como os he dicho quería guardarlo todo en un solo vídeo para que lo vierais todo vale tanto de los nuevos los nuevos cinco pokemon que han salido y luego también las cositas de cómo conseguir a magearna también y sobre todas las cosas de la película también me ha parecido muy interesante os dejaré todos los enlaces de todo lo que encuentre en la descripción si me falta alguno me ha dejado en los comentarios y sobre todo lo importante es que yo me digáis cuál de los cinco es el que más os gusta vale os recuerdo el koala se llama nek koala vale luego el perrito el otro que salía se llama iwanku luego el que parece no sé no sé cómo llamarlo nutria o no sé lo que sea eso no sé cómo se llama vale que se parecía mucho a linun se llama yungus luego el pajarito se llama pikipek y luego el otro que es de tipo bicho se llama grublin vale que está bastante chulo quiero que me digáis cuál de todos estos es el que más os gusta o al menos dejarme una lista de cuál es el que más os gusta hacia menos yo ya os digo que el que más me gusta es el pero el pajarito vale el pikipek es el que más me gusta luego me encanta el koala el koala es que me encanta vale me encanta nek koala no me encanta el perrito que así vamos a ir ya si nos acordamos un poco los nombres que se llama iwanku me parece que se llama y luego ya pues ya el cuarto lo dejamos al tipo bicho y luego ya el quinto el otro porque se parece que está cagareado vale pero bueno ese es mi lo que más me gusta estos nuevos cinco pokemon y al menos dejarme en los comentarios cuál de todos estos es el que más os gusta o hacerme como os he dicho yo o lo que más os gusta al que menos os gusta vale y nada más si encuentro alguna cosita más os la traeré ya sabéis que encuentro trabajo así que tengo menos tiempo que todo pero bueno no os preocupéis en detalle de los noticias que pueda y si no ya sabéis que lo tendréis en twitter o la aplicación web que también está por ahí en la descripción para que lo veáis y nada más también me ha hecho instagram pero bueno cuando tenga más fotos eso ya lo dejaré por ahí y ya está vale así que nada más espero que os haya gustado esta noticia que sigáis disfrutando de estas nuevas cositas que salen de pokemon el sol y pokemon lona porque yo cada vez que salen más cositas estoy alucinada vale todas las cositas que salen tengo unas ganas increíbles de poder jugarlo así que nada más espero que os haya gustado ya sé lo que tenéis que hacer lo que os digo siempre así que nada más gracias a todos por el vídeo nos vemos en los próximos hasta luego y